Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos un día más al espacio, al segmento El San Nuestro de Cada Día, queriendo acercar a cada una de sus casas, de sus hogares, el conocimiento y el recuerdo de los santos y beatos de nuestra iglesia, siguiendo el año cristiano, cada día del año tiene su santo o su beato o su recuerdo. Les dejamos con el espacio El San Nuestro de Cada Día. Hoy 6 de julio la iglesia recuerda a Santa María Goretti. María a pesar de su corta edad se santificó gracias a su gran corazón, capaz de perdonar hasta a quien le arrebató la vida. Nació en 1890 en Corignado, una pequeña provincia de Italia. A los 12 años hizo su primera comunión. Mientras crecía María aprendió a contemplar el crucifijo y a conservar su pureza tanto en la mente como en acciones. En la vida de la pequeña María no todo era alegría. Debido a su pobreza, los Goretti se vieron en la obligación de prestar sus servicios al conde Mazoleni. Al poco tiempo muere el papá de María y ella, junto con su familia, se quedan bajo la custodia del conde a fin de pagar unas deudas atrasadas. Alessandro, hijo del conde, se muestra interesado por María, pero su amor no era un amor puro, sino todo lo contrario. Sólo hacía proposiciones deshonestas a la pequeña santa. Una mañana, mientras la mamá de María estaba fuera del hogar, Alessandro intentó seducir a la niña amenazándola con un cuchillo para que accediera a sus peticiones. María recibió 14 heridas graves. Cuando su mamá regresó la encontró moribunda. Antes de fallecer, María manifiesta su perdón hacia Alessandro, quien declaró en su juicio sentirse atraído por María y haber actuado violentamente al sentirse rechazado. Por su delito fue condenado a 30 años de trabajos forzados. Después de varios años en la cárcel, un día mientras dormía soñó con María, quien se le aparecía vestida de blanco en los jardines del paraíso. Este sueño lo ayudó para que se sintiera totalmente arrepentido y pidiera perdón públicamente a la familia Goretti. Años más tarde, Alessandro fue llamado como testigo para la causa de beatificación de María Goretti, declarando su crimen y asegurando que María es una santa, una verdadera mártir. La santa sede la canonizó el 24 de junio de 1950 en una ceremonia que se tuvo que realizar en la plaza de San Pedro debido a la gran cantidad de asistentes. Dicha ceremonia estuvo presidida por el Papa Pío XII y a la cual asistieron la madre y dos hermanas y un hermano de María. Santa María Goretti, ayúdanos a vivir la pureza tanto de mente como de acción, que nuestro corazón use un corazón bueno dirigido hacia el bien. Bien hermanos, tan corto como sabroso, esperamos que hayan disfrutado con este breve recuerdo y repaso en la historia de la cristiandad al san nuestro de cada día, de este día. Les esperamos el día de mañana. Saludos.